ok amigos muy bienvenidos al otro video en esta ocasión les quiero mostrar acá las medidas que va a llevar aquí lo que es donde va a ir la puerta aquí pero ya hice esta pared verdad aquí va a ir una tres piezas en esta esquina entonces aquí le vamos a dar este cuatro y media para arretarse el bus esto va a ser un espacio así tres piezas son cuatro y media porque es una esquina es una esquina que va a ir acá y aquí le vamos a dar 16 este va a ser una esquina de aquí para allá tiene 16 entonces el barrote de aquí para acá le voy a dar los otros 16 que son 32 lo mismo lo voy a correr aquí a 48 voy a ir a 64 a 80 y ahí ya quedan 96 pero aquí va a ir con otra pieza continuamos marcando bueno amigos aquí estamos marcando en otro ángulo verdad para que vean como se va marcando ya lo voy a dejar para que vean ok miren y así nos devuelvo del sur para explicar yo primero voy a poner tres piezas acá y de ahí va a 16 pulgadas despacio 16 pero como que corren tres cuartos para atrás vamos a ponerle 15 a 1 cuarto ya para acá si medimos acá tres cuartos y tres cuartos hace 1 y media entonces dejamos acá 15 a 1 cuarto ya la X acá donde va a ir el barrote y lo mismo hacemos acá este ya tiene 15 a 1 cuarto lo vamos a marcar de aquí acá los 16 para adelante y aquí agarramos lo que es los 32 aquí para adelante 32 y aquí para adelante y seguimos 32 para adelante para adelante y para adelante y para adelante 32 y aquí para que así vea que siempre para adelante que aquí para adelante y aquí para siempre para adelante 32 y aquí para adelante y la derecha y aquí para adelante para adelante un colomio para que amarre aquí y quede lo que es el esquinero para agarrar el chero por dentro bueno amigos este un dato importante por lo de la puerta aquí voy a poner una puerta en esta esquina y allí va a llegar hasta por allá va a abrir para acá entonces si lo ponemos de aquí aquí va a pegar en la pared va a ser una derecha la que va a ir acá ya la puerta ya la tengo que está aquí esta puerta es de 30 y como es de 30 se le dan 2 pulgadas de aumento va a quedar de 32 estas puertas traen 80 de alto ya abarcando el marco abarca más verdad entonces de 80 se le dan 2 pulgadas más entonces mide 30 pulgadas le vamos a dar 32 mide 80 le vamos a dar 82 para que hacer un juego entonces aquí voy a marcar la puerta ahorita lo muestro bueno amigos aquí ya vamos a sacarle la medida de la puerta de este punto que estaba va a ir una madera de 81 pulgadas entonces de aquí para atrás va a ir la entera entonces de este espacio para acá hasta aquí esto queda nulo pero va a continuar arriba aquí ya tendría que ir la de 81 pulgadas y aquí la X donde va el entero hasta aquí va a llegar la jera la verdad es esta que ya la tengo cortada tiene 35 un cuarto y aquí tiene que tener 35 un cuarto vamos a poner acá que va a ir aquí voy a marcar aquí para que la medida ahí está ya la cinta puesta con la garajera tiene los 35 un cuarto aquí va a sentar la jera en esta y la medida de la puerta va a hacer todo esto hasta aquí ok continuamos el procedimiento y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Miren, una puerta de Chirroca. Una fuertecita. Ahí está. Se ve bien. Continuamos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.